Música Es muy raro lo que nos ha pasado Hemos preguntado si papá había llegado Porque lo vimos en el fondo del mar Poco después de habernos lanzado Hoy han llegado dos miembros más Hay dos ángeles más en el cielo Han llegado a la puerta y al entrar Estaba aglomerado y repleto el cielo Nos envía aquí nuestro papá No entendemos lo que ha pasado Lo previsto era vivir mucho más Pero así son las cosas, todo se ha quebrado Es muy raro lo que nos ha pasado Hemos preguntado si papá había llegado Porque lo vimos en el fondo del mar Poco después de habernos lanzado Aquí en verdad hay buena sensación La paz es enorme y lo percibe el corazón Pero tenemos la interrogación Esperábamos ver a mamá asomada a su balcón Ahora nos toca esperar pacientemente Que su hora le llegue muy lentamente La amamos tanto que no queremos provocar Y si papá llega aquí creemos que sería fatal Y si papá llega aquí creemos que sería fatal Es muy raro lo que nos ha pasado Es muy raro lo que nos ha pasado Hemos preguntado si papá había llegado Porque lo vimos en el fondo del mar Después de habernos lanzado ¡Suscríbete al canal!